Venga, vamos con... Podríamos decir que es un menú de emergencia que vale tanto para desayunar, para comer, para merendar, para cenar, vale, para todo. Y es para llevar solo tres cosas, solo tres cosas en la mochila, poder dejarlas escondidas y poder andar con la mochila y poder dejar esto escondido en la tierra y que no se estropee. Ahí está el tema. Entonces, la base, papillas cereales. Papillas cereales de niños, la que encontréis, donde pilléis, la que encontréis. Papillas cereales de niños. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? Esto nos va a dar hidratos, proteínas pocas, que nos va a dar bastantes hidratos. Luego, por ahí no vamos a encontrar claras de huevo. Vamos a tener huevo. Entonces, en cualquier lugar que puedas comprar sus huevos, pues los tienes en huevera y los puedes dejar enterrados, que no se te va a estropear. Los huevos aguantan. Si no le meten mucho calor, te van a aguantar bastantes días. Además, siempre que no lo cuezas ni se rompa, te va a aguantar bastantes días. Por ahí tirado donde sea. ¿Vale? En una semana o dos semanas te puede aguantar si no está muy caliente. ¿Vale? Pues venga. Ahora, lo que haríamos es meter huevo y medio para esta ración que voy a hacer. Como no lo voy a hacer con huevo, porque yo tiendo a gastar ahora claras, pues lo hacemos con claras. Pero es como se hace con huevo. ¿Vale? Serían 80 gramos. Un huevo son 60 gramos. ¿Vale? Así que, entre para acá. Le metemos 80 gramos. Declara que es como huevo y medio. Bueno, vamos a meterle 100. 100. 100, sí. Además, la proporción que había hecho original era así. Va. 100 gramos. De clara o un huevo y medio. 20 gramos de papilla. ¿Vale? Papilla de cereales de niños, que son de 120 gramos en total. Lo batimos. Y bueno, lógicamente necesitaremos fuego. Y un cazo, una sartén o algo. Bueno, el aceite, bueno. Depende, si tienes algo que no se pega, no haría falta aceite. Esperamos que se coja un poco de temperatura. Esto ya digo que queda, ahí se ve, medio líquido. ¿Vale? Qué bueno vamos a tener que aunque pase una semana o dos semanas y solo comamos esto, vamos a tener proteínas. Ahí está la clara. Porque es fácil comer pan, comer papilla, con agua y ya está. Pero el problema es que en una o dos semanas, si no tenemos proteínas, nos vamos a empezar a encontrar débil y ya no vamos a poder andar o correr los opciones. ¿Vale? Entonces, vamos a buscar, me falta. Vamos a echarlo. Ahora lo cojo ya. Ponemos la rodilla. ¿Vale? Lo hacemos como un poco plano. Esperamos que se coja un poquito, que se haga, bueno, como una torta. Ingredientes hasta ahora llevamos. Huevo. Yo digo que no se va a estropear. Te podría aguantar un mes. Bueno, si fuera en invierno, más de un mes. ¿Vale? Y ya está. Esto de las clara lo he usado yo porque es lo que uso ahora. Pero bueno. Bueno. Ya está. Esto, una vez que lo tengas, ves así, ves, está guay, ¿eh? Esperamos que se haga un poco más. Vale. Le damos. Lo ponemos por la mitad. Lo ponemos por la mitad. ¿Vale? Lo ponemos por la mitad. ¿Vale? Que tiene al final más densidad y cuesta un poco más de hacer que si fuera la clara sola que se hace enseguida. ¿Vale? Lo que va a variar es que con la clara solo tienes proteína y con esto vas a tener un poco más de chute para arrancar. Esto te lo metes desde el desayuno y con esto ya arrancas. Te levantas de la tienda de campaña y te metes una torta de estas. ¿Vale? Vale. Ya la tenemos. ¿Vale? ¿Vale? Podríamos echar un poco más de chute para que estuviera un poco más de chute. Venga. Ahora, no lo cortes, ¿eh? Entonces ahora nos venimos aquí al plato. ¿Vale? Vente aquí. Y ahora el otro ingrediente que este ya es opcional, que si lo tienes pues de fantástico ya es la hostia, que es tener miel. Entonces, si tienes miel ya has triunfado. Porque además psicológicamente vas a ir súper bien de cabeza. Si tienes miel, ¡buah! Súper bien de cabeza para arrancar el día. Bueno, ahora ya lo vamos. ¿Vale? Con esto, pues ya está. Ahora te haces el corte y esto de desayuno. Vas a tener súper energía porque tienes la miel, tienes el hidrato rápido, tienes el hidrato lento que es la papilla y tienes las proteínas para que aunque pasen dos semanas solo comiendo esto, aguantes. ¿Vale? Venga, un saludo.